Si, no sé qué tienes tú Me haces babear viendo el menú Hace mucho calor en este iglú Si, te quiero descifrar La luz voy a apagar Para estar contigo Comeré de un bocado, voy a ir más lento después Con un poco de chocolate y toquecitos de miel Voy a darte la vuelta en el sartén Y ponerle las cerezas al pastel Dame tu corazón, mi aliento dirá Dame a mí todo el tiempo y tu cuerpo herderá Que hoy en día nada se puede comparar con el estar contigo Dame tus sentimientos que te quiero mujer Muero por descubrir lo que nos va a suceder Que no entiendes que solo te quiero tener noche y día conmigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Te quiero todita completa La cabeza, los pies Si vas arriba o abajo, de frente o al revés Quiero besarte una y otra vez Y todo el día hacerte sentir y saber Dame tu corazón y el viento dirá Dame a mí todo el tiempo y tu cuerpo herderá Que hoy en día nada se puede comparar con el estar contigo Dame tus sentimientos que te quiero mujer Muero por descubrir lo que nos va a suceder Que no entiendes que solo te quiero tener noche y día conmigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Gracias por ver el video